En estos tiempos de crisis donde los jóvenes sufren las dificultades para emanciparse, la Comunidad de Madrid ha suscrito un convenio con la entidad financiera Caja Madrid para crear la hipoteca joven y facilitar el acceso a la primera vivienda de los más jóvenes. Una iniciativa que desde el 2006 ha favorecido a casi 50.000 madrileños de entre 18 y 35 años. La ayuda ha supuesto más de 27.200 operaciones de compra formalizadas por un valor total de 5.650 millones de euros. Un dato muy positivo que el Gobierno regional interpreta como el éxito de las condiciones del banco. La hipoteca joven de Caja Madrid ofrece unas ventajas adicionales para el mercado actual como la carencia de comisión de apertura, un diferencial del Euribor moderado, un plazo máximo de amortización de hasta 40 años y la opción de financiar hasta el 100% de la vivienda. Para conseguir esta hipoteca hay que cumplir unas mínimas normas de vinculación con Caja Madrid. Por ejemplo, domiciliar la nómina, incluir el seguro del hogar y asociar de forma gratuita un seguro de accidentes, además de tener una tarjeta de crédito. El objetivo de la comunidad es impulsar el mercado inmobiliario y facilitar la emancipación, también con ideas como el Plan Alquila, la Red de Bolsas de Vivienda Joven en Alquiler y la labor del IBIMA.